Hola, Dani. ¿Cómo estás? Acércate que te dé un besito. ¡Cuánto le muere! ¡Ya han atacado todos! ¡Ya han atacado todos! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a las aventuras de Dani y Eva. ¡Sí! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os vamos a mostrar los dinobocazas de Jurassic World. ¿Y cómo se llama uno dinobocazas? ¿Cómo se llama el dinobocazas? Pedro. Pedro. ¿Y este? Mira, este es el tirano. Este es el baby tiranosaurus rex. El del dinobocazas. Todos son de la Snap Squad. Snap Squad, te lo tienes ahí. Y todos son muy bonitos. Míralos. El bidóminos. Mueven la cola. Estos son los míos. Sí, pero un momento. Tenemos cuatro diferentes, pero dos de cada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es el reto de adivinar el dinobocazas. Dinobocazas. Por eso llevan estas cosas puestas en la cabeza, Dani, llevan. Así que ¡poneos los antifaces! ¿Cuántos dedos hay aquí? Tres. ¿Estáis viendo? Tres. Qué humor lo tiene, Dani, se ha acercado, ¿eh? Dani. ¿Qué? ¿Cuántos dedos hay aquí? Tres. Vale, no ves nada. Y, Evan, ¿cuántos dedos hay aquí? Cinco. El juego va a consistir en lo siguiente. Os voy a dar el mismo, el mismo dinobocazas a cada uno. Y tenéis que adivinar cuál es. Si lo adivináis, os lo podéis quedar. Si es de pichos, yo voy a elegir el indorator o el indaminos. Os podéis ayudar, ¿vale? Puedo tocar, yo no os puedo tocar el cuello a los dinobocazas y si no tiene pelo, o si que tiene pelo, que no me va a dar el mismo dinobocazas. ¿Estáis listos? Sí, sí. El primero va a ser... Pito, pito, gorgorito, nangalantin, tinga, bingo. Atención, os voy a pasar el primer baby dinobocazas. No vale mirar por abajo, ¿vale? Vale. ¿Eh? Vale. Te lo digo en serio. Evan, Evan, pilla, pilla, Evan. Aquí. Vale. Pilla, Dani. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿A dónde está? Aquí. ¡Ay, ese eritóminus! ¿Eritóminus! ¿Seguro? Sí, vamos a ver. A ver. ¡Toma! ¿Qué lado? ¿Qué lado? Es que no, ni he estado, ni he dado una pista de indominus. No sabía si me lo he dado. He dado una pista de indominus. Porque he visto... ¿Cómo lo has adivinado, Evan? He tocado los pinchos. Los pinchos de la cabeza, ¿eh, amigo? Sí. Qué listo. Yo también. Y yo primero había tocado los dientes y después los pinchos, ¿sí? Después me lo he imaginado y he dicho indominus y era... ¡Eh, no he adivinado a la primera! ¡Muy bien! ¡Eritóminus! 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 No he visto nada gris. Solo he visto blanco y blanco y blanco. ¿Cómo que has visto blanco? ¿Has hecho trampa? ¡No! ¡No soy blanco! Vale, vale. ¿Listos para el siguiente? Sí. Os recuerdo, chicos, que a partir de ahora ya no os podéis quitar el antifaz. Porque así mantenemos la emoción hasta el final. ¿Vale? Venga, dámelo. Allá va, ¿eh? Allá va. ¿Cuál será? ¿Dani? ¿Evan? ¿Cuál será? ¡Blu! No, vale, quitárselo. No puedes quitarte el antifaz. ¡Es blu! ¿Por qué sabéis que es blu? Porque no tiene pichos. Vale, lo vamos a dejar aquí. Ya veremos luego si habéis acertado. ¿Vale? Lo dejamos a un ladito. ¡Mírame cuál es! A ver, vamos allá, ¿eh? Atención. ¡Atención! ¡Siguiente! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¿Cuál será? ¡Sí! ¿Cuál será? ¡Dale, pónmelo aquí! ¿Cuál es? ¡Este derecho! ¡Este derecho! Ya, nada más empezar, ¿ya? ¡Sí! Atención, vamos con el último, ¿eh? ¡Ey, lo reto! Porque le he tocado la uña de arriba. ¡Ah! Ya, pero Blu también tiene uña de arriba. No sé si os habéis dado cuenta. ¡Venga! ¡Tiene pelo! ¡Ah, que tiene los... Tiene los... Los pelitos. Los pelitos de la cabeza, ¿eh? ¡Qué luchos! Los pelitos de la cabeza, ¿cuántos habéis acertado? A ver... Todos los han acertado. ¡A ver! Así que, mira... Este es para Dani, para Dani, para Ema y este es para Dani. ¿Te los enseñamos a los amiguitos? ¡Habéis acertado, papá! ¡Habéis acertado todos! ¡A ver! Muy bien, chicos, muy bien. Mirad. ¿Sabéis lo que podéis hacer con esto? ¿Con esto? Sí. ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Con esto? Te puedes hacer una coleta, mirad. Porque está... ¡Cuatro de cuatro! ¡Ya han atacado! ¡Ya han atacado! ¡Ya han atacado! ¡Me están atacando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te atacan al pelo! ¡Te atacan al pelo! ¡Eva, ¿qué pasa? ¡Te están atacando! ¡Me están poniendo uno y otro aquí! ¡Te están atacando! ¡Oh! ¡Aven, te están atacando a Evan! ¡Toma, Evan! Este también te va a atacar. ¡Te va a atacar! ¡Te va a volar! ¡En el pelo! ¡En el pelo te va a atacar! ¡No! ¡Ya tengo una en el pelo! ¡Me están volviendo a una! ¡Papá! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Este hace mucho daño! ¡El Blue guarde muy fuerte! ¡A que te hace mucho daño! ¡No! ¡Qué va! ¡A mí sí! ¡No hace tanto daño! ¡Oh, pobrecito Blue! ¡Mira, lo tiene hambre! ¡Oh! ¡Ahora te hago un bocadillo pequeñito! ¡Gracias! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¡Acércate que te dé un besito! ¡No quiero que te dé un besito! ¡No quiero que te des en la nariz! ¡Por sí! ¡Evan, acércate la carita! ¡Evan, que te dé un besito! ¡Para el dedo! ¡Para el dedo! ¡Un besito! ¡Para el dedo! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No! ¡Mira, el Terrence parece que se esté riendo, eh! Como tiene la sonrisa allí... ¡Papá! ¡Acercaos, chicos! ¡Que os quiero dar una abraza! ¡Hale a mí! ¡Ah! ¡A mí no me hace daño! ¡No, hombre! ¡Espera, a mí no me hace daño! ¡No me hace daño! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Espera, que va a decir algo! ¡Evan! ¡Evan! ¡Acercate! ¡Tú no eres Evan! ¡Tú no eres Evan! ¡Tú eres el Indominus! ¡Evan es el señor! ¡El del pelito liso! ¡Acercate! ¿Qué haces? ¡Evan! ¡Que voy para allá, eh! ¡Que voy para allá de un salto! ¡Mirad, amiguitos! ¡Este es mi equipo! ¡Dame! ¡A ver! ¡Cola! ¡La cola de mi equipo! ¡Hanme hecho unos pendientes! ¡Qué te parece, eh! ¡Hanme hecho unos pendientes! ¡Hanme hecho unos pendientes, eh! ¡Son elegantes los pendientes, eh! ¡Eh! ¡Odieas! ¡Odieas! ¡Es la última! ¡Pues a ver si me hace daño! ¡Es que aprieta! ¡Es que aprieta, eh! ¡Aprieta, eh! ¡Aprieta, eh! ¡Hala, mira! ¡Ha hecho un tren! ¡Ha hecho un tren, Evan! ¡No, es la fila! ¡El dinotren! ¡Es el dinotren! ¡Mira! ¿Has visto el dinotren? ¡Sí! ¡Cómo mola, eh! ¡Amiguitos! ¿Sabéis que tenemos un canal de juegos? ¡Los juegos se ganan y llevan! ¡Si os gustan los juegos, pasadlos por allí! ¡Eh, no! ¿Qué pasa, Blue? ¿Te has suscrito ya a los juegos de Dani y llevan? ¿Qué me estás contando? ¿Los juegos de Dani y llevan? ¡Sí, tío! ¡Es el nuevo canal de las aventuras de Dani y llevan! Es un canal en el que juegan a un montonazo de cosas como Crazy Dino Park, Critter Class, Rodeo Stampy de Dinosaurios y muchos más juegos que vendrán. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Corro a suscribirme! ¡No! 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 ¡No!